¡Veamos! 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 Luego crecí, qué trauma, percibí que aquí fuera no había piedad Y hoy no iba a ser el rey del mundo Algo más tarde ya un hombre me jure no volver a olvidarlo jamás Fui ganador del gran circuito de lemas Hoy voy a decirlo como me amo Tú ya no puedes hacerme daño Soy un ser divino Reblad a la piel Qué buena suerte Amarme tanto Haciéndome universal La vida te sentó en un diván Cantando todo tipo de traumas Podrías pensar un rato en él Quería estudiar Recuerda cómo te empujaba Tengo que ser el rey del mundo Hoy voy a decirlo como me amo Tú ya no puedes hacerme daño Soy un ser divino Ven adorarme Qué buena suerte Amarme tanto Dami se reja las teclas Que la vida te sentó en un ser divino Que las tuyas gritan mejor Mamá, cómprame unas botas Que las tengo rotas Mamá, cómprame unas gotas, que las tengo rotas, de tanto bailar. Y el hijo de un político corrupto de este país. No estoy diciendo ningún nombre. No, 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 en serio, no me malinterpretéis. Dice, mamá, cómprame una bolsa, que las tengo rotas, de tanto bailar. Mamá, cómprame una bolsa, que las tengo rotas, de tanto bailar. No, 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 no. No, 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 no.